Música Muy buenos días, empezamos semana 16 del vlog Y el día de hoy tengo que ir a la universidad a revisar un, bueno, un ad hoc, solamente quiero que sepa que voy a ir a la universidad Como está lloviendo, no creo que me pueda llevar ninguna cámara, nos vemos en un rato Buenos días, hoy es miércoles, 19 de abril Día Nacional No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.